¿Qué decimos? Porque este comercial, el protagonista, en favor de su amigo... Está en un grupo de amigos, charlando, tomando por supuesto la cerveza que... Están los cuatro, y todos hemos experimentado alguna vez un amigo que se va, y es cierto, queda una cosita... Un espacio vacío diría... Por ahí hasta uno se siente más amigo cuando se va, y dice, pucha, mirá que amigo que era de este, que ahora que se va me doy cuenta... Bueno, el pibe cuenta, bueno, me voy, sí, me voy, saqué pasaje... Sí, me separé de una ruptura... No, dice, me peleé con Marcela, no va a más, y los amigos mismo le dicen... La mata... No era para vos, otro hijo, a mí nunca me gustó, y se va a más... Claro, y él dice, explica por qué se va, se va a Canadá, sacó el pasaje, se va y quiere cambiar... Y se provoca un silencio de dolor de la posible pérdida del amigo... La tristeza, la cara de los desazón de los amigos... Todos tratan de pensar algo para retenerlo, pero no lo dicen explícitamente, hasta que en un momento de la charla, por una escalerita que está en un segundo plano, baja... Una jovencita, raro, yo voy a dar mis opiniones, no, 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 porque digo, es raro que esté el amigo con cuatro... No, 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 a ver, la edad de los muchachos, ¿cuántos? 24, 25 años, cuatro amigos, 23, 24, la hermana, la hermanita, ¿cuántos? 22, 20, 12, 19, pongámosle... Me llama la atención que baja, estando el hermano con cuatro amigos, baja en bombacha la chica... No, no, no hay bombacha, es un pantaloncito corto... Pero así es raro, es raro, son los amigos, hay un código, Jorge, que no se firma... No, pero acá, acá, sí, pero el código... No, mujer, y la hermana no se mira... Pero acá no fue así... Pero, ¿por qué? ¿Rompió ese código? No, sí, ¿quién lo rompió? El hermano... Ah, no, lo entregó la hermana... No, lo entregó la hermana para contar... Lo entregó la hermana... Claro, entonces, baja la... Pero por un amigo... Cuando están todos desahuciados, baja la hermanita, a buscar una manzana... Ya el hermano se pone loco porque la ve bajar así... Pero, después la llama... Y ella le dice... Sí, sí, ya sé... Ya me voy... Me voy como que la está echando... No es lo que yo decía... Pero ahí está una actitud de la chica, la verdad... Sí, claro... ¿Por qué baja así? Es lo que yo pregunté... Para joder... Es lo que yo pregunté recién... Me dijo, no, que no hay una hermana... No digo que baje con traje de monja... No, pero bueno, está con cuatro amigos la hermana, y la otra baja casi en bombacha... Si, la hermana tenía un revólver al lado... Le pega cuatro tiros... Termina el aviso en los primeros minutos... Entonces, le dice a la hermana... Vení, vení, sentate acá... Sentate al lado... Claro, la hermana... Claro... Es un infierno... Es más, me parece que es más grande que todo... Y se sienta... Y medio que le entrega... Claro... Una gran decisión... Y la mirada le dice... Flaco... A disfrutar... Claro... Y es la hermana... Pero... La hermana se engancha... Se ve que la hermana ya le había... Echado el ojo... El ojo, ¿no? Y si usted piensa que sí... Me encantó este aviso... Bueno, vamos a... Porque abre cabezas... Muy bien... Ok, vamos... A ver... Vamos... Chicos... Me voy a vivir afuera... Que al patio, a la terraza... No entiendo... No, no... Un viaje te abre la cabeza... Conocés gente nueva... ¿No? Me peleé con Marcela... Esa mina no era para vos... Te dije... Yo te la venía careteando... Pero nunca me cayó bien esa mina... Bueno, igual ya saqué el pasaje... Y en una semana me voy a vivir a Canadá... Che, hermanita... Sí, ya se llama... No... Vení... Dar todo por un amigo... Aunque entregues a tu hermana... Una gran decisión... Schneider... Más sabor... Más cerveza... Muy bueno... Bueno... Fantástico... ¿Ya está? ¿Terminamos? Feliz... Me gustan estos avisos... Gracias por habernos acompañado... Los esperamos el próximo viernes... Que tengan un muy buen fin de semana... Bar de Plata... Lecochea... Si no se termina el mundo hoy... Si no pasa nada raro... Los vemos la semana que viene... Gracias por acompañarnos... Terminaron... Vaya individuos estos... Y para esto me llamaron tantas veces... Las cosas que hay que hacer por un puñado de dólares... Este país en realidad es muy generoso... Oh my god... Y Willy es... ¡Gracias por ver el video!